mira gente allí eh, tened cuidado mira gente allí en el colegio de la caja reposicionandome entonces que hacemos supongo la caja de la de esa insistió helicóptero ha batido ha batido ha batido doble baja ha caído uno abajo eh y como que ha caido si se han quedado el helicóptero pues por ahi había uno en paracaida aah porque se ha tirado uno y dos han quedado el helicóptero han hecho un heladio que cabro como no acordamos de el verdad otras cosas unidos video yo